Simeán por el programa Quién quiere ser millonario, que es una científica del CONICET que dijo que fue al programa y finalmente se llevó 500 mil pesos para costear la investigación que está haciendo contra la cura del cáncer, por la cura del cáncer. Fondos que ya ganó en un concurso, pero que no le llegan, de un millón de pesos que le tenían que llegar hace tres años, solo se le giraron 300 mil pesos y el resto todavía está esperando. Y es por esto que ella y otros científicos, porque había un grupo allí, se presentaban en el programa de Santiago del Moro. Bueno, ella pudo ganar, pero más allá de ganar la plata, hizo que un tema que ya vienen planteando los científicos del CONICET desde hace muchísimo tiempo, gracias a la magnitud de la pantalla de Telefe, hoy diera que hablar y sigue dando que hablar en todo el país. Pero más allá de su participación en el programa, también Telefe Noticias habló con ella. La idea surgió de una charla al pasar entre probetas y tubos de ensayo del laboratorio de la Universidad de San Martín. Me explicaron un poco más cómo era y yo me quedé pensando y les propuse, les dije, bueno, si yo me postulo para poder, para concursar y me aceptan, si ustedes me acompañan, si ganamos algo, la plata es para el laboratorio. Cansada de las preocupaciones presupuestarias, la doctora Marina Simián decidió buscar un camino alternativo para conseguir recursos para su laboratorio. Yo tengo financiamiento adjudicado, lo he ganado por concurso, pero el problema es que no nos están depositando el monto que corresponde y además, con la devaluación, ha perdido mucho valor ese dinero y la realidad es que todo lo que usamos en el laboratorio es importado. Fue así como aceptó el desafío de quién quiere ser millonario. Mari, ¿bien? ¿Tranquila? Sí, sí. ¿Estás detrás de alguna investigación en este momento en especial? Sí, yo dirijo un grupo de investigación. ¿Dónde? ¿En Conicet? Sí, soy de Conicet, en la Universidad de San Martín y nosotros trabajamos en el desarrollo de nuevas terapias para el cáncer y en realidad, bueno, vinimos acá porque lo que si recaudamos algo es para nuestro grupo de investigación. Es para la investigación. Es para la investigación. Otro aplauso, chicos, por favor. La científica experta en nanotecnología aplicada a la cura del cáncer se embarcó en la dinámica del juego de preguntas y respuestas. Tu respuesta es correcta. Excelente. Tu respuesta... Mirá cómo va con el bracito. Es correcta. Excelente. Marina fue avanzando en el juego hasta que llegó al medio millón de pesos. Es correcta. ¡Fuerte ese aplauso! El premio del programa le permitirá al equipo llegar con sus investigaciones hasta fin de año. Como un salvavidas, digamos. Pero bueno, o sea, la verdad que estoy súper agradecida de haber podido participar y estoy contenta que nos fue bien y del impacto que tuvo esto. Pero bueno, entonces es solamente, bueno, llegar a fin de año y ver después cómo seguimos. Estoy contenta de haberlo hecho porque creo que es otra manera de difundir lo que nos pasa, que la gente vea que, bueno, que somos, nada, científicos, que nos encanta hacer lo que hacemos, pero que, bueno, que la situación es realmente terrible. Esta gente maravillosa de pie, chicos, todos, por favor. Se acaban de llevar 500 mil pesos para la investigación. Gracias. Mil gracias. Te felicito, Mari. Te felicito. ¿La aplaudimos? Gracias. Bueno, pero claro, Marina es uno de los tantos científicos que reclaman que por ahí no les llega aquello que ya han ganado. Ya ganaron. Que ya ganaron, porque son concursos que realizan, concursos, estudian mucho, lo ganan, pero ese presupuesto nunca llega y no pueden avanzar. Muchos ponen, porque lo hemos compartido, dinero de su propio bolsillo para poder comprar, sobre todo los insumos, ¿no? Ellos lo planteaban, de hecho, ella también en el programa contaba que el grupo también ponía plata en su bolsillo, pero fuimos a ver qué pasa en Bahía, Bahía Blanca también tiene una sede del CONICET, y acá en Bahía Blanca también se están llevando a cabo trabajos de investigación para detectar, por ejemplo, la cura del cáncer de mama. Hoy estuvimos, a la mañana, conociendo a los investigadores que tienen el mismo problema. La situación es exactamente la misma. A veces no es ni siquiera culpa del CONICET, sino digamos que obviamente el gobierno le tiene que girar los fondos al CONICET para que el CONICET cumpla con los subsidios en tiempo y forma. Pero no solo con los subsidios, también con el mantenimiento del lugar donde estamos. Esta es una gotera que tenemos hace años, cuando llueve, esto es un chorro de agua, tenemos equipamiento, como ven, muy importante acá, muy cerca, que tenemos que venir cuando llueve y cubrirlo. Y esto, y nosotros de los subsidios, de los subsidios estamos sacando el 5% de los subsidios son para experimento, como explicaba Marina Simian en este famoso programa. Estamos sacando plata de esos subsidios que son para experimento, para el mantenimiento del edificio. Al igual que el equipo de Marina Simian, que se hizo conocida después de denunciar la falta de presupuesto en el programa ¿Quién quiere ser millonario? En Bahía hay un grupo de investigadores que trabaja para encontrar tratamientos para la cura del cáncer. En este caso, de mama. Acá estamos con Karen, que ella es una chica que está haciendo su tesis final de grado para recibirse de licenciada en biología. Y parte del trabajo de ella es estudiar la expresión de dos moléculas que son hemoxigenasa y GIF en cáncer de mama. ¿Para qué lo hacemos? Una es poder encontrar biomarcadores que puedan ser factores pronósticos de diagnóstico o de terapia para pacientes, ¿sí? Y que podamos darle una expectativa de vida un poco mejor, ¿sí? Desde acá, desde el laboratorio. Los problemas, allá y acá, son los mismos. Pese a haber ganado los concursos para desarrollar los trabajos de investigación, la plata llega en cuenta gotas. Nuestros sueldos o becas las paga el CONICET. Pero toda la plata que vos ves que se consume en instrumental y en hacer experimentos, esa plata a veces no sale del sueldo. A veces ponemos el sueldo también, como contaba Marina. Pero no debe salir el sueldo. Eso hay que competir. Entonces, cuando lo ganás, tenés que tener la plata rápida. Con la devaluación del dólar, a vos tardan en darte la plata, tardás en comprar. Cuando vas a comprar, podés comprar la mitad o menos de lo que habías planificado inicialmente. Así que, además de científico, la verdad es que tenés que ser Mandrake el mago.